Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Quien lo que es Ya despertaste ¿Cómo te sientes? Mejor, gracias ¿Y Silvano? Lo mandé a Barranquillas ¿Está muy lejos? Bueno, como a un día y medio Ahora hay que revisarte esa vida Ay Mira Debiste dejar que me llevaron presa No, no hay mucho que hacer Vamos a dejártelo así No tengo otra cosa que ponerte ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues en cuanto a Silvano Venga con mi padrino Vamos a hablar Y ahí pensaremos qué hacer No entiendo Antes que nada, madre Quiero preguntarte ¿Joaquín Fuentes Guerra fue mi padre? ¿Sí o no? Claro que sí ¿Crees que mentí? No lo sé Por eso te pregunto Tú también Como todos Piensas que por haber sido Una mujer de la calle No merezco que se me crea nada ¿Verdad? No, no He conocido Muchas mujeres Como tú dices Dicen que son personas Que han caído en desgracia Y que a lo mejor Si hubieran tenido La oportunidad de escoger Bueno, no hubieran hecho lo mismo No lo hice por gusto Sino porque no me quedó Otro remedio Pero también entiendo Tu rechazo Yo te estoy rechazando Sí Y no te lo reprocho En tu lugar Yo haría lo mismo Tranquilízate Mira, tranquilízate Tenemos que darnos tiempo Eso es lo mejor Tiempo 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 Sí Tiempo Tiempo ¡Dámelo, dámelo! ¡Chamaco! ¡Yo no te lo pijas, chamaco! Me dijo Josefina Que ayer vino a verte Me dio mucho gusto Es linda Cariñosa Piensa que Lo de Rosario Son calumnias De Ramón Y del jefe De la policía Mejor, hija Dios quiera que si esto sale a la luz pública Todo mundo piensa igual ¿Y por qué debería salir a la luz pública? El gobernador prometió ayudarnos Matilde, por favor Aún cuando Manuel con la ayuda del cura Pueda demostrar que hubo una conjura en su contra Hay muchos rumores Ya sabes que la gente siempre Prefiere pensar mal de los demás Perdóneme, patrona Pero acaba de llegar el licenciado Benítez Que quiere hablar con usted No, no, no Tú te quedas aquí A lo mejor son noticias de Manuel Tal vez los agarraron No, hija Espérate Matilde, ¿a dónde vas? Espera ¿La reconoce? No lo sé No estoy seguro Es de Manuel ¿Dónde la encontraron? En el río San Fernando, señora El coche en el que viajaban su marido y su madre Se cayó a las aguas ¿Dónde se cayó a las aguas? Una patrulla los reconoció Los persiguieron En una curva el coche perdió el control Y se desbarrancó Se los llevó al río Se hundieron Pero ¿y ellos están bien? Murieron Mati, Mati Mati, Mati Ya sales Mati Ayúdenos Estuvimos buscando río arriba y río abajo, señora Y no encontramos nada Solo la maleta Y doña Matilde la reconoció Fue la misma que se llevó a su marido Cuando escapó con Rosario Aranda Hasta revisó el interior Yo estaría más tranquilo Si se hubieran encontrado los cuerpos El río San Fernando es caudaloso, don Ramón Seguramente la corriente se los llevó Yo también creo que están muertos, licenciado ¡No! 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 ¡Están mintiendo! ¡Están mintiendo, mamá! ¡No! ¡No! ¡No es Guillermo! ¡No, no! ¡Ya viste la prueba! ¡No, por favor! ¡Tía, no habla! Fue una desgracia A ti no piensa en tu hijo, por favor Es que Manuel no puede estar muerto No puede estar muerto Manuel es toda mi vida Papá Manuel no puede estar muerto No, no Lo quiero aquí Lo quiero aquí Junto a mí ¡Manuel! Otras quisiéramos que estuviera aquí Por favor, por favor ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya necesito! ¡Manuel, ¿qué es en tu hijo? ¡Tú no puedes despronar! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuelito! ¡Te necesitas! Muertos Todo indica que así es, excelencia Qué pena Tampoco del cura se ha vuelto a saber nada De repente ¡Puf! Desapareció del pueblo ¿Y entonces? Bueno, entonces sugiero Que el juez dictamine con base a las evidencias que tiene Pidemos por concluido el asunto De acuerdo Por consideración hacia la familia Peñalbert Que no se mencione nada del pasado de la madre de Manuel O como se haya llamado Como usted guste, excelencia Entonces, como don Ramón me lo sugirió Pensé que usted podría ser mi dama de culpa en mí ¿Yo? ¡Sí! Encantada, mademoiselle Marie Usted es una persona tan linda, tan fina Gracias Pero, ¿qué vamos a hacer con Antonia? Antonia no me desagrada Cuando tengo la impresión de que no le simpatizo Oh, ¿cómo cree? Lo que pasa es que la pobre anda muy preocupada por su situación Está buscando una vivienda y empleo Por cierto, usted que goza de la amistad de don Ramón Márquez No podía pedirle que le encuentre un acomodo ¡Voilá! El empleado de la recepción me dijo que aquí la encontraría Estaba pasando un ratito con doña Damiana Le pedí que fuera mi dama de compañía ¿Se conocen ustedes dos? No, no, no he tenido ese placer Es un placer, don Ramón ¿Podríamos hablar un momento en privado? Sí, por supuesto Bueno, me retiro Me llevo los pastelitos Claro, con confianza Hasta más tarde Con su permiso, soy encantada Pase ¿Me permite? Por favor, yo lo pido Acabo de hablar con el señor gobernador Y me ha comunicado que legítimamente es usted la heredera De don Joaquín Fuentes Guerra ¿De veras? ¿De veras? No me engañas No la engañas No tengo por qué Mañana o pasado el juez a más tardar dictará el fallo Y podrá usted tomar posesión De la legítima fortuna de su difunto tío Claro que en los primeros tiempos, pues Habrá comentarios, rumores Por lo que le ruego que no salga usted mucho a la calle Ya sabe usted cómo son los curiosos Seguramente estarán en busca de noticias Ay, por lo que se refiere a su primo Yves Mantenga con él Cierta distancia No le va a parecer Ni modo Y Manuel ¿Qué va a pasar con él? Desgraciadamente el supuesto Manuel Fuentes Guerra Falleció Están riquísimos, mi reina Mira, si decidí congraciarme con Marí Fue porque nosotras estamos en problemas Y con ella veo posibilidades ¿Posibilidades de qué? Si prestamos atención a todos los rumores Yo creo que esa muchacha Tarde o temprano se va a quedar con la fortuna de don Manuel Lo dudo Manuel tiene dinero y se va a defender Pero ella tiene el apoyo de un hombre muy poderoso El licenciado Márquez ¿Y me va a abandonar para aceptar el empleo que ese intrigante le ofrece? Tú también podrías trabajar para ella Ya una vez administraste las haciendas Es que usted ya lo da por hecho Hasta ahora solo son rumores, chismes Pues sí, mi reina Pero tengo una horrible corazonada Como eso va a dormir un rato Es evidente que la impresión que recibió fue muy fuerte Y permítanme presentarles mi más sentido pésame Gracias, doctor Déjenla descansar Pero denle sus vueltas de vez en cuando Yo me quedo con ella Sí, hija, gracias Lo acompañamos, doctor Hay un arroyo aquí cerca Voy a ver si encuentro en qué traer agua Manuel Si los soldados han informado de lo que nos pasó A lo mejor la noticia ya llegó a Ciudad Trinidad Sí ¿Crees que se lo hayan dicho a Matilde? Eso es lo que tengo ¿Por qué no vuelves? A ti nadie te busca Yo no me puedo quedar aquí hasta que regrese Silvano No, mamá ¿Qué tal, capitán? Mi general ¿El paseo? No Vengo de hablar con la casera Le avisé que el fin de semana desocupo la casa No, mamá Es verdad que ya nos vamos Sí, mi general Yo también me fui a despedir al señor gobernador Se va para San Pedro Capitán Solís Manuel Fuentes Guerra está muerto Me lo acaba de decir el señor gobernador ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Y también doña Rosario? Sí Llegaban juntos Híjole Híjole Eres tú quien sabe Bien lo que es Un amor real Siempre en la natura Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe Bien lo que es Amar 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 Amar